¿Qué tal amigos de Redfordul? ¿Cómo están? Hoy día le traemos high de la semana y para comenzar antes no se olviden gentita de suscribirse aquí a la campanilla y dejar su comentario acá en la casita de comentarios, de paso no se olviden suscribirse, unirse al Discord, lo piden en el caso de Telegram o también lo piden en este caso de WhatsApp por favor para que puedan tener el Discord que van a tener muchas cosas de MasterDuel, estos dos días está un poco desactivado pero ya lo piden en el caso de Telegram. Ya volvemos al Discord con todo, a ser en vivo también que hemos hecho en la mañana de ayer y hoy día sí comenzamos el día con el high de la semana, vamos a la pantalla, estamos en Troll and Toad como siempre, quiero comenzar rapidazo, tengo por acá mi lista de cartas que he puesto y en la portada tenemos nada menos y nada más que ECHATOS. Vamos a comenzar, acá pones esto nada más, aquí me pica la pierna, las pulgas, cuando comienzo a hablar de Yuvi creo, se ponen nerviosas. Vamos a ver las cartas, miren las sorpresas, el Magishan Sol ha comenzado a bajar en el caso del queridísimo Troll and Toad. Acá quiero hacer una comparación de TCG Player, ¿por qué? Porque el Magishan Sol ahorita se viene el Illusion y el Illusion le da WADA, Magishan Sol, acá está, Magishan Sol. ¿Por qué lo tomo en cuenta? Porque miren, acá está 37, miren, está casi igual que en el caso de Troll and Toad, bueno, 45 dólares, ¿no? Vamos a cambiar acá a Near, epa, 37 dólares, hay 6, mira, 37 dólares, Near acá 36 también, 38, por acá hay 35, ¿no? Te dicen por acá que está 35, más chipping, bueno acá es más chipping. ¿Y por qué estoy mencionando Magishan Sol? Porque Magishan Sol es una carta que a futuro, con el Illusion, que va a salir en la expansión de Battle of Chaos, tiene un poco más de sinergia, es buscable, es jugable, o sea, tiene esa gran diferencia que a muchos le van a gustar o que van a buscar. A mí en lo personal me parece una muy buena carta y me he tomado este tema de irme para acá, para llegar con el Magishan Sol, porque es para que lo tomes en cuenta y que lo juegues, si es que en el caso vas a jugar Eldritch con Magishan Sol, Illusion, o cualquier deck que pueda llevar el Magishan Sol, ahora es más buscable de lo que antes no era. Continuamos en troll, vamos a ver que la kit en Super Red ha vuelto a subir, es una carta que es buena para el deck, y la Sexor Sister, el pack, ha comenzado a subir. Esto voy a hablar ahorita de The Grand Creators, porque exacto, también voy a tomar en cuenta una tienda peruana, porque tenemos a Carloncho Store también, que echó en este caso también un restock y con el precio casi similar a lo que viene a ser el caso de TCG Player. ¿Por qué? Porque hace dos días esta carta, la querida Enchanter, ¿no? Y bueno, 51, estaba en precio, en un precio recontra hype, ¿no? Subió hasta 80 dólares y esto lo quiero mostrar porque quiero mostrar el cambio, miren, por acá vamos a ver la subida, 60, está a 80 dólares, bueno, de acá no me sale el precio, pero llegó hasta los 80 dólares, se acabó un montón y ahorita está comenzando a bajar, pero miren, esta página lo está poniendo como para bajar precio a 44, pero no es un seller, o sea, acá siempre hay que poner seller verificados, por si acaso, 51, está en ese precio, 71, último vendido, 51 dólares, y se los digo porque se está comenzando a vender a precios altos, comenzó a subir un montón, hasta 80, 70 dólares, y muchas tiendas aprovecharon para venderlo alto, y acá también aprovecharon un montón para que se venda bastante, y de ahí ha bajado, por ejemplo, por acá no ha habido restock, top, pero alguna de las cartas se han tenido restock de esta tienda de Carlón Choca de Lima, pero se los digo porque ha comenzado a bajar de nuevo su precio, el boom ha durado el fin de semana que salió, que topió, y de ahí ha comenzado a bajar, a bajar y a bajar, o sea, hay que pensar mucho si es que lo van a comprar o no, y de ahí las demás cartas sí han tenido una bajadita regular, o sea, miren, yo les recomiendo que busquen un poco lo funk, que es un deck que también está muy interesante, y que no estaría de más armártelo si tú quieres, porque es un deck muy, 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 muy solicitado, por ejemplo, vamos a ir a Yu-Gi-Oh Daily, porque también estamos, esto, Yu-Gi-Oh Daily, yu-Gi-Oh Daily punto com, ¿no? En este aspecto también él ha tenido Ultra Rares de Grand Creators, la mayoría, mira, ya está en Sol Out, la mayoría está en Sol Out, también por acá, y ahí le quedan algunas de estas cartas, bueno, pero son un precio mayores a los que estás viendo ahorita en TCG Player, y acá voy a cerrar esto del Magician Soul, que me parece muy buena carta, pero yo les recomendaría armarse los Exorcister, que no está de más, miren, 4 o 5 dólares, que compres todos estos, te salen bastante baratos, por 6 estos, y de ahí los estés buscando, no estaría nada mal, es un deck que también promete, pero no sé qué tal será, yo en lo personal ya armé Funk, y también he armado el caso de los Brave Tokens, o sea, son los 2Ds que yo estaba pensando armar de esta temporada, que me gusta mucho, el caso de los Brave, para los que están en Perú, por favor, estoy buscando cambio de idioma nada más, para los que quieran ayudarme, estoy buscando cambiar inglés por español, y ya los tengo, por favor, si pueden ayudarme en eso, se los agradecería, igual que los Funk, también los Punk, estoy buscando en ese cambio, pero son creo que de gran créditos los decks que más me han gustado, los Exorcizers, los FUNKS, y el caso de los Adventure Toker, y los Exorcizers puede ser un deck que también a futuro me arme, porque me gustan y están económicos. Luego por acá tenemos Rayeki, que sí, Rayeki ha subido en todas sus formas, aunque no lo crean, está siendo muy buscada, por ejemplo, los Impermanence, también tenemos por acá 14.93, Effect Baylor 3.93, Exorcister Sofía 8.99, el caso del Eldritch Lord and Lord 6.45, Rayeki Secret 4.97, Nibiru ha bajado un poquito el precio porque se ha dejado poco de utilizar, pero igual es para que tomes en cuenta. El caso del Albor del Land, de esto, se ha subido un montón, y el tema es netamente por el tema del Skildrain. Todo el mundo que está buscando Skildrain ha comenzado a subir esto, porque todo el mundo piensa jugarlo con Eldritch. Luego tenés el Astral Kuribu, no, Harpy Spirit Duster, Royal Decree, el Ice Prison ha bajado, es momento para comprar. Crossout, acá ha subido un poquito. Teleport, el de Grand Creditos está carito, está que lo buscan un montón, está para que lo tomes en cuenta si lo vas a jugar. Dimension Barrier, que también está tomándose. El Danger Nessie, que se ha vuelto a buscar. Y por acá las Exorcisters, que están baratas de Grand Creators, estas están centavos, y que las van a encontrar baratísimo, normal. Por acá, por ejemplo, Luna Light, Kaleido ha subido, y vamos ya con las cartas que yo estoy buscando, porque ya hablamos excesivamente. Las cartas que he puesto de esto, la carta que vemos en portada es Echatos. Echatos, después del baneo de Protos, la gente busca un reemplazo. Si bien el Echatos, y se los digo, no es buscable, no es... Me equivoqué acá, pero Echatos, Echatos y Udido, vamos a buscar el nombre original, Siempre el Tío Rey, Archie Nemesis, Echatos. Vamos a buscarlo, Archie Nemesis. Es Echatos, acá lo tengo. Es chato, es Echatos. Así le vamos a poner, vamos a ponerlo acá para buscarlo, y por acá también para buscarlo. Ya lo tenemos, estamos en búsqueda. Ha comenzado a subir, en el caso de Troll, sí lo tienen varias páginas, 9 dólares, 12, 8, 12. Un poco caro, y este, bueno, es coreano. Pero es una carta que se está comenzando a buscar, y que yo les diría referencias. Si tienen uno, por favor, tengan cuidado, porque puede ser que dispare de nuevo su precio. El tema es que, si bien no es lo mismo, no es lo mismo que el Protoss, igual es una carta que deja lock, y muchos están que buscar. No es buscable con el Protoss, salvo con los dragones que lo pueden lanzar al cementerio, y luego agregarlo, o sea, recuperarlo, con el caso de Seifer, pero no es una carta que lo vayas a buscar, y cerrar el duelo. O sea, hay mucha diferencia. Si le he puesto en portada, es porque es una carta que todo el mundo busca para cerrar duelos. Otra de las cartas que ha estado subiendo, porque no hay muchas subidas, más que todo lo que ha salido, y ya lo puse la semana pasada, todas las cartas que han salido, es la Verte Anaconda. La Verte ha comenzado a subir de nuevo, miren, en el caso de Troll, ellos mismos lo están vendiendo a 33, el Ultra, y el Gold lo están vendiendo en el precio más bajo, 8 dólares y 90 y algo. Estos precios siempre son caros de Troll, por eso vamos a TCG, y en el caso del Gold Series, está en 8.98, como siempre el tío Rey le pone Near, y vamos a ver, está en 8.98, 8.98, 7.98, o sea, ha tenido un bajoncito regular, como para que te puedas asegurar si es que le quieres jugar. Yo creo que tal vez sea su última temporada, y en el caso de la Ultra, Near, First Edition, inglés, todo, tenemos que está 25 dólares. está a un buen precio, o sea, no está tan, tan, tan caro como estuvo a las 30, 45, pero igual hay el miedo a que se vaya baneada, o sea, ya tiene buen tiempo, y tal vez sea la carta que desaparezca, y que deje esta era de jugar tantas fusiones de, ¿cómo se llama? Del, lo saque del baúl totalmente, ¿no? En el caso de la siguiente cartita, y que es una sorpresa para esta semana, que a mí me ha llamado la atención, porque lo he visto en muchos videos, también gringos, ya se los digo, he visto muchos videos gringos, y que están también buscando, es el Trap Eater, Trap Eater, bueno, vamos a buscarlo por acá, el Trap Eater, miren, 10 dólares el Ultra Rare, 12 dólares, diré, ha comenzado a subir, es, es, es bien, es bien, medio raro, miren, ha tenido una alza grandota, o sea, 12, 12 a 9 dólares, último vendido, 13, 95, y es por el miedo al Skildre, así como todos se quejaban, del caso del Imperial Order, en este caso es el miedo al Skildre, y tú agarras y te matas de la risa, porque dices, oh, eso no sirve, yo lo he probado esta carta, no es muy eficaz, se los digo de verdad, no es muy eficaz, pero igualito es una opción, para los que quieran tener esto de Siding, ¿no? En lo personal, conseguiría los comunes, que están aún baratos, 0.40 y algo, no, no están muy caros, pero si tú quieres armarte algo, cara o sí, brillante, creo que, es una carta que tal vez, no lo uses mucho, gente, no es una carta súper hiper relevante, pero igual ha tenido una subida regular, y algo que me sorprende, y es que las Lunalights, se los digo así, voy a hablar un poco más de las Lunalights, las Lunalights están que se comienzan a jugar en Dueling Book, voy a comenzar a observar videos de Dueling, también de Master Duel, no he tenido tiempo hoy día, en el caso de Lunalights Dancer, que es una Seren, Seren, Seren Dance, que es la trampa, esta carta ya ha tenido alzas muy comunes, esta carta ya ha estado siempre en alza, 9 dólares, en este caso, hay versión de, sí, 9 dólares en la mayoría, lo que pasa es que yo filtro por seller verificado, cuando yo compro por esta página también, o sea, necesitas tener el verificado, si no, no compres papá, porque puede ser que no te manden, o te manden gato por liebre, y en este caso, Lunalights Lancer, como van a ver acá, el caso del Super está alto, 10 dólares, el Common si está 0.33, y yo creo que siempre esta carta ha sido alta, ha tenido un precio alto, y es una carta que siempre consideradas para el deck, y era un poco más difícil que encontrar, de todas las cartas de los Lunalights, y como van a verme, es la que tiene el más precio, el caso del Tiger está baratísimo, y de ahí lo demás, ha tenido alzas ridículas, pero que tal vez si quieras jugar, hay combo con Lunalights, es Trivigate, porque también lo puedes botar con el Fractal, hay jugadas, así que piénsalo mucho, porque también está que se juega ahí, y otra de las cartas que ha comenzado a sufrir, es Halky Fibrax, que ya se sabía que, después de que el Sorzol ha tenido un golpe, y ya no se está usando mucho Sorzol, bueno, yo lo considero un Tier 3, yo siempre no me ha gustado ese deck desde que salió, pero en el caso del Halky Fibrax, 59-49, esto es coreano, 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 59-49-60, o sea, ya está casi por los 60 dólares, de lo que estaba en 45, netamente este es por el Sorzol, porque lo está comenzando a usar, y el último para acabar, pues combina muy bien con el Skill Drain, porque hace mucha jugada, es el Lord of the Heaven in Prison, bueno, le escribí mal, acá está, Lord of the Heaven in Prison, voy a escribirlo, porque voy a copiarlo por acá, The Wars of Destiny, 39-98, vamos a poner un Nier, para ver si sale, 35, si, 39-35 dólares, o sea, es una carta que ya se está comenzando a buscar, y que te da la oportunidad de jugar con Skill Drain, 32 a 35, eso es todo por hoy, en el High de la semana, espero que les haya gustado, no se olviden suscribirse, activar la campanilla, fin de semana tenemos torneo de miembros, si vienen más cositas, voy a estar haciendo en vivos, más de Master Duel, así que atentos para jugar contra mí, todavía no le meto algo, todavía no gasto, pero igual vamos a sacar más Dex, para poder mostrarles, y tipos de jugadas, espero que les haya gustado el video, no se olviden suscribirse, a que la compañía, y compartir. ¡Gracias!